Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a calcar imágenes. Imaginaros que queréis hacer un objeto que no sabéis dibujar, como por ejemplo, en mi caso ha sido una llave. Pues quiero hacer una llave porque me apetece tener una llave impresa de tamaño grande, como juguete. Pues como no sé dibujar una llave, no la sé dibujar en dos dimensiones, me salen churros, pues una opción es buscar imágenes de llaves en Internet. Por ejemplo, esta es la que he encontrado yo, que me ha gustado mucho. Y la vamos a calcar. Fijaos que es una imagen que está en formato JPG. Pues utilizando el Inkscape la vamos a calcar, igual que como hacíamos en el colegio, en el que poníamos el dibujo que queríamos, encima poníamos un folio y empezamos a calcarlo. Bueno, pues vamos a hacerlo eso con el Inkscape. Abrimos el Inkscape y nos vamos aquí a Layers. Vamos a crear las capas y en la primera capa, la vamos a llamar Imagen, es donde vamos a situar nuestra imagen, la que vamos a calcar. Le damos aquí a File, Import y importamos la imagen de la llave, que es esta. Aquí a este mensaje que nos sale le decimos que OK y aquí tenemos nuestra llave. Ahora vamos a crear la capa donde vamos a hacer la copia. Le damos aquí al más, se nos crea una capa nueva y la vamos a llamar Copia. Y esta copia está encima de la imagen y la imagen la vamos a bloquear. Le damos aquí al candado para que así no podamos mover la llave ni nada. Pues bien, ahora aquí hacemos Zoom con Control, la rueda del ratón y empezamos a calcar. Le damos al lápiz y empezamos a utilizar rectas y curvas de Bezier. Así empezamos aquí, esto es una recta, aquí hacemos una curva. No lo voy a hacer muy exacto porque no quiero alargarme mucho, simplemente quiero que veáis un poco como lo estoy haciendo. Esto lo voy a hacer curvado aquí, curva de Bezier, botón izquierdo, suelto, aquí recta. Ahora ya entramos rectos, recto, recto, recto. Todo esto es recto, recto, hasta aquí, aquí lo mismo, aquí hacemos una curva, una curva de Bezier, la cerramos aquí. Y ya por último nos queda esta parte, aquí hacemos tres curvas de Bezier. Una aquí, una aquí abajo, otra aquí, luego la ajustamos y otra aquí. Y ahora ya por último cerramos. Aquí lo tenemos, entonces ahora para ver cómo nos ha quedado voy a cambiarle el color para que se nos vea. Arrastramos aquí el rojo y lo llevamos aquí abajo donde pone Stroke y nos veis que nos sale ahora en rojo. Vamos a editarlo y vamos a adaptarlo mejor para que se ajuste en los puntos que hemos puesto iniciales. Ahora hacemos que se ajusten así un poquito. Y bueno, aquí yo no voy a hacer mucho los detalles, pero esto lo podéis ajustar para que os quede perfecto, para que el calco sea perfecto. Una vez que lo hemos terminado, le damos aquí a este ojo para dejar de ver la imagen. Y esta sería nuestra llave, que nos ha quedado perfecta. Yo a mano hubiese sido incapaz de hacer una cosa parecida. Bueno, ahora nos falta también, vamos a ponerle aquí también el círculo central, el taladro, para convertirlo en un llavero. Le damos aquí al círculo y pulsamos el control y el botón izquierdo del ratón, así, y ahí hacemos el círculo. Con el control lo que hacemos es que se escale por igual de las dos dimensiones. Bueno, más o menos lo vamos a poner ahí. Bien, ahora, esta llave, hacemos ya como siempre, es un dibujo, nos lo vamos a llevar al origen. Voy a poner el origen aquí, coincidente con el taladro. Y ahora lo exportamos, como ya habíamos visto, lo vamos a grabar a formato SVG plano. Y lo vamos a llamar llave, llave.svg. Nos vamos ahora al FreeCAD y lo importamos. File, import, llave. Le decimos que queremos que sea una geometría SVG y aquí nos aparece nuestra llave. Tenemos este objeto que lo vamos a extruir como ya vimos. Vamos a darle un grosor, por ejemplo, 5. Lo aplicamos. Y ahora, para hacer el taladro, en vez de extruirlo, este taladro, lo hemos puesto aquí como referencia, pero vamos a utilizar un cilindro normal, porque así le podemos cambiar nosotros el radio, como queramos. Y lo hacemos paramétrico y podemos hacer una llave con distintos agujeros para meterlos en nuestros llaveros. Así que vamos a cambiarle al cilindro el radio. Y esto lo hacemos por la cuenta de la vieja, a ojo. 5 no es, más o menos 6, 7, más o menos, es de 7. Y ahora lo movemos hasta ponerlo que coincida, más o menos. Bueno, vamos a ponerlo más o menos ahí, tampoco hace falta que esté exactamente igual. Bien, y ahora nos aseguramos que este cilindro atraviese la llave. Vamos a moverlo un poquito en el eje de las zetas, o podemos subir la llave. Vamos a subir la llave, ahí. Y ahora ya seleccionamos la llave, el cilindro y lo restamos. Y ahora tenemos aquí ya nuestra llave, que nos ha quedado perfecta. Como ejercicios, os propongo lo siguiente. Que hagáis el logotipo de Python. Esto es lo mismo, buscáis la imagen de Python, la importáis en el Inkscape y lo vais calcando. Y os quedará una cosa como esta. Este es el diseño que he hecho yo. Como ejercicio número 2, pues os propongo el logotipo de la Alianza Rebelde de Star Wars. Este lo he hecho en honor a Anita, a Ana del Prado, que le gusta mucho este símbolo. Y así es como me ha quedado en FreeCAD. Y ya por último, os propongo que hagáis el logotipo de la Obi-Wan Academy. Que es igual, partimos de esta imagen, que la podéis sacar de la wiki. Y esto está hecho en dos capas. Una primera capa, está hecho el contorno exterior, que se ha extruido. Y luego, por otro lado, se ha hecho el contorno de la A. Y se ha unido al contorno exterior. Y luego, con el cilindro, lo mismo, se ha perforado y se ha obtenido el logotipo en 3D de Obi-Wan Academy. Esto es todo desde Obi-Wan Academy. Que el software libre os acompañe.